Enhorabuena Bueno, momento, ¿quieren escuchar buena música? Quiero bailar, la verdad tengo ganas de bailar ¿Quieren disfrutar? Bueno, les cuento que ellos están cumpliendo un añito más de vida Después vamos a hablar con los chicos Vienen a presentar un tema nuevo Este tema se llama Tu falta de querer Y no es mío, sino que es de otras personas Vamos a presentar con todos ustedes Salsa Kids Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire, nuestros gatos, nada cambiará Es difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra de mi esposa no te deja ver Siento mutilada y tan pequeña Ve y cuéntame la verdad Ven fiel Dime por qué No Como Que me dejaste De amar No podía Soportar Tanta falta De querer A su vez Solía escucharte Y ser tu cómplice Pensé que ya no No había nadie más que tú, yo fui tu amiga y fui tu compañera La vida no me olvidé, fui profundamente para olvidar Quisiera estar la muerte para no pensar Mejorro pa' quitarme esta marruga Ven y cuéntamelo a dejar de piedad Y dime por qué No, 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 no Que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tanta falta de querer Increíble Salsa Kid Estrenando el tema mundial, ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Bienvenida Gracias por estar con nosotros, ahí está Alexia Viró a tu lado, saludala Alexia ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos ¿Cómo están chicos? Bienvenidos, felicidades por este 21 años Muchísimas gracias, muchísimas gracias, la verdad que en realidad estamos cumpliendo los 22 años en septiembre Ya son 22, ya son 22, ya son 22 años de carrera Y sumando mucha música, este es un tema nuevo, ahí lo está mostrando nuestro compañero Oye, un maestro del chico con el guiro, ahora le vamos a pedir que nos haga una Contanos Ah, el videoclip está listo, ¿no ves? Así ya están todas las redes sociales, estamos como Salsa Hit Esta linda canción de Mon Lafer, ¿no? Al estilo de Salsa Hit Mon Lafer Exactamente, ya está con el video En esta linda, sencillo que hemos realizado recién Que está con 60 canciones, te cuento que tiene 60 canciones ¿Cuánta? 60 60 canciones ¿Y dónde encuentro yo ese sí, si yo lo quiero? Bueno, ya estamos en todas, todas las riqueras de la ciudad ¡Qué belleza! ¡Wow! Y bueno, felices porque la gente ha tenido bastante aceptación de la gente en todas las redes sociales El video está muy bonito, la verdad Y por eso, te cuento también Estamos con una aplicación nueva la otra semana estrenando una nueva aplicación ¿Cuál es esa aplicación? Que se llama Salsa Hit Fácil Gracias a nuestro amigo de la empresa Todo Fácil Ahí podrán escuchar todas las canciones de Salsa Hit ¡Wow! Van a poder saber toda la información de Salsa Hit Los conciertos, las presentaciones Claro, imagínate, hoy día nosotros ya vivimos con el tenemos de la mano Así que imagínate, creo que son los primeros que hacen estos Salsa Hit ya con su aplicación Donde puedes ver toda la información, música, todo, ¿no ves? Así es, toda la información de Salsa Hit Los conciertos, las presentaciones Pueden también ver las fechas que tenemos también ocupadas Bueno, la verdad que Números de contacto, todo Las agendas Lo máximo me encanta El número de contacto, exactamente Y ahí pueden también tener, obtener también el CD, ¿no? Con las 60 canciones, tenemos cover, canciones inéditas De todo, para que hagas la fiesta en tu casa, ¿no? Así es Esperame, préstame tu micrófono un ratito ¿Cuál es su nombre, mi rey? Mi nombre es Bey ¿Vey? Bey, Bey ¿Sos boliviano o vos? Sí, sí Ya, a ver, quiero que vean lo que hace este chico A ver, hacerle un plano a la muñeca derecha A ver, el girito que hace Mira, mira, no, pero impresionante lo que hace Y con luces LED su güiro, ahí está Cerró Este cerró Este cerró A todo el show, ¿no? Totalmente, totalmente Este ya lo veo cara de pícaro Este es el que ¿Eh? Perfecto Él sabe, él sabe Quiero enviar un saludo, por favor ¿Perdón? Quiero enviar un gran saludo Con mucho gusto Un saludo para la gente de Panda Producciones en Tarija Dios mediante vamos a estar por allá, por Tarija Un saludo para toda la gente de Tarija Y también para nuestra amiga Nati Reynaga en Cochabamba Dios mediante vamos a estar por la bella Cochabamba también Maravilloso, aquí está el regalo Muchas gracias, Tomás Leysia Para vos Ay, qué bien Ves que es pícaro este, ves que es pícaro Yo lo veía desde allá con su brillante Gracias, Sam Sakir, por acompañarnos Muchas felicidades Vamos a la cocina Enhorabuena